Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear Te lo tomo tú, me lo tomo yo Vamos a poquito pa' sentir mejor Que la parte toco, que la parte yo Eso me diva siempre que sea con vos Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar Ven, acércate Vamos a bailar, me está pegando Ven, acércate Ven y mírame en los ojitos, bebé Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear Te lo tomo tú, me lo tomo yo Vamos a poquito pa' sentir mejor Que la parte toco, que la parte yo Eso me diva siempre que sea con vos Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear Ven, acércate Vamos a bailar, me está pegando Ven, acércate Ven y mírame en los ojitos, bebé Ey, vamos a volar, que te levantemos Vamos a vean! Vamos a volar, nos vemos Vamos a volar, me está pegando Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear Vamos a volar, vamos a flashear ¡Suscríbete al canal!